La historia está compuesta de acontecimientos y es tarea de la historia juzgar si la transformación implicó un desarrollo favorable o un retroceso para la sociedad. Este juicio cambiará con el paso del tiempo, gracias a la modificación de valores y madurez argumentativa. El acontecimiento que aquí nos reúne tiene muchas interpretaciones. La independencia se hizo necesaria, pero sobre todo indispensable. Ahora, en un aniversario más del inicio de esta lucha y con 213 años de independencia, 223 de iniciada, podemos decir que nunca más nuestra existencia será negada. La Xcala hoy también se encuentra llena de acontecimientos que buscan transformar nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado. Construimos una nueva historia de la mano de una mujer que hoy cumple dos años al frente del poder ejecutivo. Que la Xcala sí existe y ahora se reconoce en todo el país y yo diría en todo el mundo se demuestra que la Xcala existe y existe para bien y existe con orgullo. Muchas gracias, gobernadora, por esto que nos está dando.